El nuevo reglamento acepta un tipo de fondo que son los hedge funds, fondo de inversión libre. ¿Qué es lo significativo de un fondo de inversión hedge fund? Es un fondo que permite el apalancamiento. ¿Qué significa? Pues que yo cuando voy a invertir en un fondo tradicional, si este fondo tradicional tiene un capital de 5 millones de euros, lo máximo que se puede perder serían los 5 millones de euros, porque es lo máximo que pueden invertir. Eso sí, los beneficios son por los 5 millones de euros. Con un hedge fund, a partir de ahora, el fondo se podrá endeudar como una empresa. Es decir, el fondo, en lugar de tener 5 millones, podrá tener 10 millones. ¿Y quién pone los 5 millones respecto a los 5 que teníamos? Pues una entidad crediticia que nos da crédito para que podamos invertir. ¿De acuerdo? Ya sabéis que hay dos maneras de conseguir crédito. O invirtiendo a través de derivados, que nos ofrecen el apalancamiento directamente, o bien pidiendo un crédito para invertir en valores. Por lo tanto, esto le hace atractivo en momentos de mercados alcistas. Porque cuando algo es alcista, si yo invierto una cantidad superior a la que tengo y asumo un coste que es inferior al que obtengo en el mercado, el apalancamiento es positivo y me interesa estar endeudado. Segundo tema, lo de limitar la inversión al 5% en un valor se ha acabado. Es decir, si yo creo que Telefónica es una buena inversión, voy a poder invertir el 100% y encima voy a poder invertir para invertir en este valor. O sea, es apalancarte en las buenas jugadas. Con lo cual le dota de una dosis de riesgo muy grande este producto. Porque claro, se puede invertir todo en un valor y se puede invertir encima por encima de lo que tienes. ¿De acuerdo? Pregunta, si yo soy un inversor y pongo 5.000 euros... Bueno, primero, si tengo 5.000 euros no puedo entrar. Si yo soy un inversor y tengo 100.000 euros, ¿yo puedo perder más de 100.000 euros? Respuesta, no. La gestora se va a encargar de dotar de recursos de este hedge fund. O sea, el fondo puede ser apalancado, pero el cliente no va a perder más del dinero que aporta. Claro, aquí la CNMV estuvo limitando hasta qué punto se podía apalancar. Había fondos americanos que se podían apalancar 5 veces como hacemos con las hipotecas. Ya sabéis que cuando yo me compro un piso, si el 80% lo ponéis vosotros y el 20% lo pongo yo, es una transacción normal. Es decir, yo me estoy comprando algo que es 5 veces el valor superior al que me puedo permitir. Si yo pongo 20% de algo, si este algo vale 100 y yo pongo 20%, me estoy apalancando 5 veces por el valor del bien. Bueno, esto en España, la mayoría de fondos no se apalancaban tanto. Entonces decían que se podía apalancar 1,5 veces el capital inicial que teníamos. Algunos pedían 2, ¿de acuerdo? Segundo tema. Seguimina la normativa de invertir en un porcentaje para garantizar la diversificación. Esto según como se mire es bueno, según como se mire es malo. Pero ya está bien que si me gusta mucho un valor, me pueda invertir por encima de este 5% que me limitaba con un máximo de 10%. Tercer tema. Permite invertir en derivados a nivel especulativo y a nivel de cobertura. Solamente van a poder invertir en estos fondos gente que realmente reconozca ser un inversor calificado. Es decir, un inversor con experiencia. La CNMV dice que hay tres características de las cuales hay que cumplir dos. O sea, un inversor sea cualificado si cumple dos de las tres características. Primera. Que tenga una experiencia en el mercado basada en un volumen de operaciones mínimo de 12 operaciones por trimestre. Vamos a ser un poco irónicos. El que sea ludópata tiene una característica. ¿Vale? Segunda característica importante. Tendrá que tener un capital mínimo de 500.000 euros de patrimonio. Es decir, el ludópata rico sí sirve. El ludópata pobre no sirve. El rico que no es ludópata tampoco es calificado. Y tercera característica. Tiene que ser un profesional del sector. ¿Por dónde fijaros? Si soy trabajador de cantidad con una experiencia mínima de dos años y tengo dinero, soy un inversor calificado. Si soy profesional y soy ludópata, soy inversor calificado. Que esto es una contradicción porque en el código de conducta que firmamos todos los que trabajamos en gestoras, tenemos que constantemente verificar e informar de las tasaciones que hacemos en cada uno de los meses. Con lo cual, el ludópata no está muy bien visto por la CNMV. O sea, realmente le gusta que si un trabajador de una gestora invierte, invierte a largo plazo. No a corto comparando y viendo constantemente un valor, ¿no? ¿Se entiende? Aunque lo haga a precios de mercado, ¿eh? Pero siempre le gusta que uno haga pocos movimientos. Y tercer tema, pues bueno, está el rico, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, al final, pues acabó diciéndose que la única limitación que hay para invertir es que sea un capital mínimo que para entrar sea 50.000 euros. Con lo cual, se vuelve aquí a abrir una ventana al esnovismo o al quedar bien, ¿no? Igual que tenemos que hay gente que para que se identifique su clase social se compra vehículos ostentosos, pues si yo cuando os venga a ver os digo que tengo un hedge fund, pues tú ya sabes que como mínimo, ¿cuánto tengo? 50.000 euros de inversión. Entonces, esto era como un tema de clase, ¿no? O sea, tener un hedge fund te va a dar un cierto caché. Vamos a ver por qué salieron en su momento los hedge funds. La rentabilidad de un fondo se basa básicamente en dos temas concretos, que son la beta, da éxito a un fondo en función del mercado, ¿de acuerdo? Entonces, si yo estoy invertido en mercados que suben, la rentabilidad de mi fondo, ¿cómo van a ser? Positiva. Y si yo estoy invertido en mercados que bajan, como actualmente, ¿cómo es la rentabilidad de mi fondo? Negativa, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sí que puedo hacer es escoger acciones que suban más o que suban menos que el mercado. ¿De acuerdo? Yo puedo establecer una cartera agresiva o una cartera conservadora. Por ejemplo, hay fondos, perdón, hay acciones que cuando invierten en un valor conservador, pues aceptan que cuando sube el mercado sube menos, pero cuando baja, baja menos. Y hay acciones que cuando sube el mercado sube más que el mercado, pero cuando baja, baja más. ¿De acuerdo? Entonces, ahí diríamos que podríamos establecer que un éxito de nuestro fondo te lo explica beta. Cuando yo invierto en un valor que tiene una beta 1,2, imaginaos que ahora mismo yo os digo, la acción del Banco Popular tiene una beta 1,2. ¿Qué significa esto? Pues que cuando el mercado sube, sube más que el mercado, y cuando el mercado baja, baja más que el mercado. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero realmente invertir en valores agresivos, deberé invertir en valores que tenga una beta alta. La beta es un coeficiente de correlación. Esto, aunque no seamos expertos estadísticos, sabemos que para mirar la correlación necesitamos dos series de datos. La evolución del Banco Popular y la evolución de un índice. Esta evolución puede ser la del IBEX 35. Yo cojo el Popular y digo, el Popular respecto al IBEX 35 tiene una beta de 1,2. ¿Qué significa? Que cuando el IBEX sube en 1, el Popular sube en 1,2. Y cuando el IBEX baja en 1, el Popular baja en 1,2. O sea, no existe un coeficiente de correlación sin dos series numéricas. ¿De acuerdo? Siempre necesitamos uno compararlo. Por eso, tú dices, oye, ¿y Telefónica qué beta tiene contra el Eurostox? La tengo que calcular. ¿O qué beta tiene con el Nasdaq? La tengo que calcular. De hecho, yo podría calcular la beta entre el BBV y el Santander, por ejemplo. ¿Es una beta 1 o es una beta 0,8? ¿De quién? ¿De Santander con el BBV? ¿Sabes? ¿Se entiende un poco el tema? Entonces, la beta es esto. Pero hay otro tema que es el alfa. Entonces, el gran paradigma de los hedge funds es que invertir en un hedge funds, porque un hedge funds es lo que nos da alfa. ¿Qué es alfa? Es la habilidad del gestor. Es decir, a un mismo nivel de riesgo hay alguien que consigue una mayor rentabilidad que otro. Entonces, invertir en este fondo, porque solamente vais a tener una rentabilidad adicional a los demás, porque estos fondos nos aportan alfa. Nosotros, inicialmente entendimos el mensaje, pero creemos que hoy por hoy pensar que un fondo va a dar un éxito por alfa es muy discutible. Lo que sí que estamos seguros es que lo que uno tiene que hacer es gestionar lo mejor posible la beta del fondo. ¿De acuerdo? O sea, ¿por qué voy a invertir yo en un hedge fund? Pues porque me aporta alfa de un buen gestor y me aporta beta del mercado. ¿Por qué eran atractivos estos hedge funds? Porque históricamente los gestores de los hedge funds ponían patrimonio personal en el propio fondo. ¿Qué mejor garantía para un inversor decirle que yo, que soy tu gestor, yo pongo mi dinero en este fondo? Otro tema importante, ¿y las comisiones son caras o baratas? Son más caras. Y normalmente van por éxito. A lo mejor la comisión es más baja, pero la comisión de éxito es alta. La comisión de beneficios, después lo veremos, es una comisión un poco... A ver, está mal vista por el mercado, pero yo creo que la gente tiene una mala percepción. Si yo gano por beneficios, significa que si un fondo de inversión lo tenía valorado hace un año a 15 euros y ahora me ha caído hasta niveles de 10, hasta que este fondo no llegue a cotizar a 15, la gestora no gana dinero. Porque va a ganar en el momento que rompa el 15, porque de 15 a 10 no ha cobrado comisión, pero tampoco le vamos a dar el mérito si pase de 10 a 11, porque no ha conseguido el 15, ¿no? Es decir, la comisión de éxito es lo que se llama... se ponen marcas de agua, ¿no? O sea, se hace el simio de una boya en un río, en un mar, hasta que este nivel no consigue este nivel de mar, no puedes cobrar comisión. Pero, Óscar, me has dicho que solamente puedo invertir en un fondo de inversión libre si tengo 50.000 euros. Y me suena, o porque he leído o porque alguien me lo ha dicho, que yo puedo invertir en un hedge fund. ¿Y cuánto? 3.000 euros. Bueno, si podéis invertir en un hedge fund con 3.000 euros es porque estáis invirtiendo en un hedge fund de hedge funds. Estáis invirtiendo en un fondo de inversión libre que invierte en fondos de inversión libre. Es un fondo de fondos de hedge funds. Si aquí sí que hay un capital mínimo, pues inferior a los 50.000 euros que habíamos comentado. Muchos de los que se intentan vender en España son hedge funds de hedge funds, ¿de acuerdo? Entonces, te vienen, por ejemplo, gestoras suizas y te dicen, mira, tenemos una gestora en Suiza que lo que se dedica es a analizar todos los hedge funds del mundo y invierte en los hedge funds más rentables. Y en vez de ser tú quien escoja los hedge funds, yo te doy la gestión de analizar los hedge funds mejores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!